Las carreteras en Tarija y sobre todo hacia el Chaco es el tema de nunca acabar. El gobernador Montes se refirió a este problema. En mi criterio ha sido un craso error que ha cometido la gobernación a lo largo de su historia, la prefectura en su momento, de hacerse cargo de las rutas que son de competencia nacional. Bolivia ha construido durante la época de Evo Morales más de 7.000 kilómetros de camino. De esos 7.000 kilómetros de camino en Tarija apenas se han hecho 240. Y esos 7.000 kilómetros se han hecho con plata que básicamente han salido de aquí, de las regalías. O del gas y otros créditos que también los vamos a tener que pagar entre todos los bolivianos. Yo entiendo que tal vez alguna de las razones que ha tenido el gobierno para desatender a Tarija era porque Tarija tenía una billetera demasiado grande y más bien Tarija le reclamaba al gobierno competencia para ejecutar esas obras. Tramos camineros que son un eterno dolor de cabeza y que tiene más competencia el ABC, pero no son atendidos. Tenemos un tramo pendiente entre Río y Ciri y la central, Ruta Nacional Nº 11. Que eso debería ser competencia el gobierno. Nada, los ejecutivos regionales del Chaco se hicieron cargo de esa obra que hoy está botada. Hace más de 6, 7 años que está abandonada. Otro tramo pendiente es Choereacheral que estaba yendo bastante bien. Yo estaba muy ilusionado y ahora está también paralizado. Hay otro tramo que está paralizado que es el que va hacia el Paraguay de Palo Marcado hacia adelante. Y tenemos la necesidad urgente de hacer mantenimiento riguroso al tramo entre Río y Palo Blanco que tiene varias partes totalmente destrozadas. Son las cuatro obligaciones que corresponden a la ABC.